Hola, seguidores de Angelita TV, estoy por comer en la lucha, que es una salguchería y café pasados, que acá lo tengo, apenas suenen, va a llegar mi pedido, está ubicado en el que estoy por la avenida El Largo, y bueno, ya está sonando, y les muestro que ya sonó, no sé, llamando, para mí la de naranja. Y un jugo de lucha, una lucha para mi ganas. Bueno, ha llegado lo que es mi pedido, acá está, he pedido la lucha, ya está. Ok, gracias. Y lo que es el jugo de naranja, que yo he pedido, a la otra le nació la presentación muy bonita, con toda su publicidad, porque hay varios tipos de lechón, aloe, paola lena, chicharrón, asado de rey, de pollo, jamón de pares, y como que todo es muy variada. Por eso les dejamos, pero no tomo estos jugos de naranja, así es lo que es muy conocida. Acá por otro lado, es a probar, porque los costos sí valian como un susto, como un susto, de lleno, de catorce soles, catorce soles, dependiendo de lo que pidas, igual eeeh... También lo que es los jugos, el básico también, estamos poniendo en encima de 8.90 soles, el más pequeño y ya no pienso que si es combinado, depende ya del gusto de cada persona, vamos a probar y lo que conozcan. Bueno, ha partido la mitad que tengo acá, va a ser delicioso. Qué delicioso, qué sabor, es muy suavecito esto. La verdad es muy suavecito, ahorita lo voy a poner, está listo con la mitad, es delicioso. Bueno, que son los que son de fruguita, para los que no conocen pueden venir acá, es muy delicioso, bueno, o sea, miren que sí quería más salsa, pero con eso creo que es suficiente, está bastante así con la cebollita y toda la caracolita. Bueno, si les ha gustado este video, te invito a que te suscribas a mi canal de Escolita TV, le dices like, yo soy una colombiana viviendo en Perú. Estoy en la lucha, en la sanguchería, bueno, si les ha gustado este video, te invito a que te suscribas a mi canal de Escolita TV, le dices mucho like, me dejen comentarios y espero verlos hasta el próximo video. Y saludos desde Trujillo, yo soy una colombiana viviendo acá en el Perú, mostrándoles de todo un poco sobre Trujillo y a veces sobre diferentes ciudades. Así que espero que a ustedes les guste, les guste, les guste y se suscriban a mi canal y activen la campanita. Chao.